Bueno, la información relacionada al Consejo Deliberante de nuestra ciudad, así se producía despacho de labor parlamentaria el pasado miércoles en relación a esta solicitud de Moldescope. Despacho favorable, la nota elevada por la cooperativa eléctrica en la sesión del 30 de octubre de 2024, con un proyecto de ordenanza elaborado por el cuerpo del Consejo Deliberante. Le damos lectura al proyecto. Proyecto de ordenanza. Visto, la ordenanza municipal número 1749 barra 22, ordenanza general impositiva, y considerando la solicitud presentada por la cooperativa de electricidad, obras y servicios públicos limitada de Coronel Moldes, recomendando a la población la utilización de la menor cantidad de agua posible, que el agua es un recurso escaso, agotable e imprescindible para la vida que en muchos lugares no dispone. Por ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de Coronel Moldes, en uso de la distribución de solución propia, eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Modificase el artículo 223 de la ordenanza número 1749 barra 22, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 223. Limpieza de baldíos, veredas y patios. Dispónese que el baldeo de veredas podrá ser revisado únicamente los días martes, recomendando a la población la utilización de la menor cantidad de agua posible. Artículo 2. Comuníquese, publiquese desde el registro municipal y archívese. Firma Donichela Andrea, secretaria del Consejo Deliberante, Daniela Grande, y el intendente municipio. Bien. Pongo a consideración entonces el proyecto por la afirmativa aprobada por la ley. Bueno, de esta manera se fija como único día de baldeo los días martes de ahora en adelante y se recomienda el menor uso de agua posible a través de este proyecto, esta iniciativa que planteó Moldescov y que fue avalada por unanimidad en el seno del Consejo Deliberante. También el miércoles ingresó otro proyecto del Frente Cívico de nuestra ciudad y así se le daba lectura. Visto que la ruta provincial E86 atraviesa nuestra ciudad en una zona densamente poblada dentro del eje urbano y considerando el alto crecimiento demográfico al noreste de dicha vía, lo que ocasiona alto tránsito de personas que cruza la misma a la altura de avenida 25 de Mayo y otras arterias. Agravado esto por la presencia de un colegio en la zona descripta, como así también la circulación de automóviles, bicicletas y motocicletas. Por ello, el concejal Hugo Daniel Rodríguez, DNI número 24.261.635, en uso de las atribuciones que le son propias, eleva al Consejo Deliberante para su estudio de aprobación el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Se instalará un semáforo en la intersección de ruta E86 y avenida 25 de Mayo. Artículo 2. Se instalará un semáforo en la intersección de ruta E86 y calle Alberti. Artículo 3. Desígnese al Poder Ejecutivo Municipal para que, junto al organismo provincial correspondiente, evalúen la necesidad y conveniencia de construir un paso elevado, pasarela, sobre la ruta E86 en un plazo razonable, dado la peligrosidad del tránsito en dicho cruce. Artículo 4. Comuníquese, publique CDS al Registro Municipal y Archive C, Coronel Moldes, 11 de noviembre del 2024. Firma Hugo Daniel Rodríguez, DNI 24.261.633. Bueno, este proyecto nace después de varias reuniones con vecinos del barrio Las Quintas, vecinos del barrio Alberti, gente que transita por el lugar. Ahora, sumado a esto que yo crecí, viví, hasta hace poquito en ese lugar y conozco de lo que se trata, ¿no? Y bueno, de esas reuniones nace el traído de los vecinos, para que se instale el semáforo, la avenida del 5 de Mayo y el Junto de E86, y la calle Alberti, que es la que sigue. Y que se estudie la instalación de un paso aéreo, porque esto ya ha sido promesa de varios gobiernos anteriores. Entonces la gente, a través mío, a través de mi persona, pide, si es posible, la construcción de dicha pasarela aérea, pero sí o sí les gustaría contar con los demás. Nada más, muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, de esta manera se abordaban estos temas, como otros que hemos informado la semana pasada, en el ámbito del Consejo Deliberante. Seriedad y compromiso. Calidad y calidez. RCN 88. Radio Ciudad. Información a cada instante. CC por Antarctica Films Argentina.